Los salteños de la sierra el nuevo fenómeno sierreño Bailaba lindo en el baile, bailando con su querida Pensaba el pobrecito que le iba a costar la vida Cuando llegó la cordada, ese baile por sorpresa Los culatas sonrieron con un rifle en la cabeza Los salteños de la sierra el nuevo fenómeno